¿Qué tenía que hacer? Ah, la presentación. Ah, pero no se ven, no, espera. Hoy voy... Hoy vamos a hacer un montón de galletas con una sola masa. Ya vais a ver qué rico. Vamos a hacer galletas de Oreo, de Manem's, de chocolate blanco con limón y de chunks de chocolate, todo sin complicaciones. Y yo, para celebrar lo bien que han quedado y lo ricas que están, me voy a comer una de Manem's. Porque me las he pedido, porque es que tiene una pinta. Vamos allá. Bueno, pues vamos allá con nuestra masa de cookies de cuatro sabores. Bueno, en realidad la masa es de un sabor, pero luego le vamos a meter diferentes cosas. Para hacerla, como siempre que hacemos cookies, mantequilla, temperatura ambiente, ¿vale? O mantequilla pomada. Simplemente es que la mantequilla la saquéis un ratito antes. Ahora, en verano, con que la saquéis como media hora, ya está. Bueno, ya es septiembre, pero sí, sigue haciendo calor. Vamos a incorporar los dos tipos de azúcar. La panela, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer las cookies con panela, porque le da ese sabor de las cookies americanas. Es lo más parecido al light brown sugar, que es lo que ellos usan. Y el azúcar blanco. Y vamos a mezclar esto muy, muy bien. Podéis hacerlo con la batidora o a mano, pero es más cómodo con la batidora. Es más cómodo todavía si la enchufáis. Ahí, perfecto. Y vamos a esperar hasta que se incorpore por completo. Esos golpecitos que oís es porque la panela a veces hace cristales de azúcar. La mía en concreto, como la abrí antes de verano, pues ha ido haciendo cristalitos y ahora le toca a la batidora acabar con ellos. Como siempre os cuento, cuando estamos mezclando con un tipo de amasadora de este tipo de amasadora, que se llaman amasadoras planetarias, por el giro que hacen, pues es importante siempre ir rebañando los laterales del bol, las paredes del bol, porque se nos va quedando ahí como la chicha. Ahora, cuando ya está perfectamente integrado, vamos a añadir el huevo. Y vamos a añadir la vainilla. Yo la vainilla se la añado a sabor base, pero si no os gusta o no la queréis añadir, también es ok. A ver, voy a parar, que si no se me queda siempre toda en las palas. Y mezclamos un poquito más. Y cuando está mezclada, tenga integrada, voy a añadir la harina con el bicarbonato. Nada. Confesaré que esto no lo tamizo. Ahí está. Vamos a incorporarlo. Y simplemente vamos a amasar hasta tener una masa homogénea. Esto también lo podéis hacer a mano, como os decía, con una espátula. Pero efectivamente con la batidora es más cómodo. Cuando tenga mi masa homogénea, lo que voy a hacer va a ser dividirla en cuatro. Entonces, como veis ahora está muy blandita, no podríamos hornear directamente, ¿vale? Si ahora mismo la metéis en el horno, os van a salir unas galletas ultra finas y gigantes y chungas. Y lo que queremos es que nos queden unas cookies gorditas y bien ricas. Así que lo que vamos a hacer va a ser poner los diferentes sabores y refrigerar esta masa, ¿vale? Es muy importante la parte de refrigerar. Y yo voy a hacer cuatro sabores por enseñaros cuatro diferentes ideas, pero vamos, que en casa podéis hacer uno, dos o tres o los que queráis, ¿vale? No hace falta que hagáis los cuatro. Entonces, vamos a dividir la masa aproximadamente para que sea la misma cantidad en cada bol. Que nos salga más o menos el mismo número de galletas. Aunque luego afectará la cantidad de tropezones que le metamos, ¿no? Bueno, sí. Cuando ya tengo las masas, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, de Nuna voy a hacer de limón y chocolate blanco, que es una galleta que, bueno, nosotros la hacíamos en Cookies and Dreams y suele tener bastante éxito, así que vamos a rallar limón. Este es un rallador molón que tengo. De almas cupcakes. Ahora vais a ver. Raya, si se queda la ralladura, se queda dentro. En realidad es de microplane, como ese que uso algunas otras veces, por lo mismo, pero con cajita. Ahora lo abro. Ay, madre. Que no la quiero liar y tirarlo todo encima. Ahí está. Ay, se ha quedado aquí todo. Ay, qué mono. Bueno, pues en esta misma, tal cual, vamos a añadir la ralladura de limón y los chips de chocolate blanco. Y vamos a mezclar bien con una espátula. Y tenemos el primero de nuestros sabores para las cookies. Están de muerte. De verdad, las de limón y chocolate blanco. Es todo un descubrimiento. Si nunca habéis probado unas galletas así, buenísimas. Así que esto lo tenemos. Y nos lo dejamos por aquí. Vale, siguiente. Pues, trozos de chocolate simplemente variados. Ahí. Pues venga. Y mezclamos bien con los trozos de chocolate. Aquí tengo chips y chunks de tres chocolates. Yo lo que digo siempre, podéis ir añadiendo cosas hasta que ya... Si veis que hay más cosas que masa, entonces es que os habéis pasado. Pero por lo demás, podréis añadir indefinidamente todo lo que se os vaya ocurriendo. Por ejemplo, aquí también nueces, me hubieran ido bien. Siguiente. Una de Manem's, como no. Pues ahí. Entonces, he hecho algunos enteros y otros. Los voy a intentar machacar, si consigo. Ahí. Ahí. Lo añadimos también. ¡Hala! A lo loco. Mezclamos. Y luego la última, algo que me encanta, que es meter Oreo dentro de las cookies. O sea que, trocitos de Oreo. Y ahora voy a llevar estos boles a la nevera. Y como es poca cantidad de masa, probablemente en una media hora los tengáis listos, ¿vale? Bueno, las masas ya están frías, así que vamos a ir preparando las cookies. Vamos a ir haciendo unas bolitas de masa. Aquí ya podéis elegir el tamaño, depende del tamaño que queráis que tengan las cookies. Pues, lo normal es entre 35-50 gramos. Ya si sois súper, súper, súper gochos y gochas, 70 gramos ya serían enormes. Bueno, y las vamos a poner espaciadas en nuestra bandeja de horno. Y luego lo que vamos a hacer, va a ser, bueno, aparte de espaciarlas, podemos decorarlas un poquito más, pues con lo que habíamos hecho. Estas son las de chunks de chocolate. Luego, pues igual, las de limón y chocolate blanco. Así que nos caen perfectas en la bandejita. Unos chips de chocolate blanco. Bueno, como huelen a limón, ¿os imagináis qué rico esto, eh? Es que, buf, me vuelven loca estas galletas, las del limón y chocolate blanco, me encantan. Y los otros dos sabores, pues tenemos por aquí las de Oreo. He traído también mini Oreos ya, en plan gocho, ¿sabes? Por si no se sabía que eran de Oreo, pues le podéis clavar también una mini Oreo por aquí, un poco así espanzurrada. Me habían cogido más M&M's por si hacía falta, pero, o sea, esto es una absoluta aberración. He puesto una cantidad de M&M's absolutamente loca, con lo cual no vamos a poder poner nada más de M&M's por encima, porque realmente es que ni caben. O sea, es que se me ha ido la pinza, pero nivel extremo, en fin. O sea, son las galletas con extra de M&M's, las galletas con más M&M's vistos nunca. Mira, esta está un poco más moderada. Ahora se le pongo un poco más. Muy bien. Entonces ahora, después de esta locura de M&M's, vamos a hornearlas. Son unos 10-12 minutos, depende del tamaño que hayáis hecho las galletas. A 180 grados, con calor arriba y abajo, hasta que se doren los bordes y entonces las sacáis. Así. Ya está, la locura. Me voy al horno y ahora os las enseño. Bueno, he sacado hace 5 minutitos del horno las galletas. Recordad, nada más salir del horno no se pueden tocar porque están muy blandas y las destrozamos. Ahora ya, ya se pueden tocar fácilmente. Veis que, bueno, veis que nos han quedado espectaculares y que espero que las hagáis en casa. Y aquí tenemos todos nuestros sabores, las de chunks de chocolate, las de limón y chocolate blanco que huelen, que te mueres. La absoluta sobredosis de M&M's y las de Oreo. Ya habéis visto que fácil, que rápido. Así tenéis variedad para desayunar. Pues nada, espero como siempre que lo hagáis en casa, que me mandéis las fotos, que me contéis qué tal os han salido y que disfrutéis mucho haciendo galletas. ¡Gracias! 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 Gracias.